Grupo Guautli Musical Hola que tal, nosotros somos ¡Guautli Musical! Tenemos información muy, muy, muy importante para nuestro público, querido allá en Oaxaca Vamos a mandar saludos a representaciones de Ember y queremos avisarles que es una empresa totalmente autorizada por nosotros para contratarnos, para contactarnos allá en Oaxaca ¡Nosotros somos! ¡Guautli Musical! ¡Venga! ¡Venga! Grupo Guautli Musical